Ronald Reagan llamó a la Unión Soviética el Imperio del Mal y poco más de una década después con la Unión Soviética presente solo en los libros de historia, George Bush amplió una lista llamada Eje del Mal que incluía a Irak, Irán, Corea del Norte, Libia, Siria y Cuba. Como sabemos durante la era Obama Estados Unidos se acercó a Cuba y hasta llegó un acuerdo con Irán sobre su polémico programa nuclear pero luego llegó Trump al poder y echó por tierra todos estos acuerdos y empezó a imponer más sanciones contra los países del así llamado Eje del Mal. Irán acorralado sin poder exportar e importar libremente se ha aliado con países que necesitan de su petróleo y no le temen a las sanciones estadounidenses. En particular se unió con China, gigante asiático que necesita mucho de este recurso natural por lo inmenso de su territorio y lo numerosa que es su población. Con Irán en la lista negra de Estados Unidos y China que acaricia el trono de primera potencia económica mundial, estos países han unido sus fuerzas muy a pesar de Estados Unidos. Esta cooperación es de importancia global y hoy verán por qué. China e Irán sellaron el pasado 27 de abril en Teherán su alianza con una asociación estratégica integral, un acuerdo de cooperación económica de una duración de 25 años. Los presidentes Xi Jinping y Hassan Rouhani acordaron de esta forma establecer una hoja de ruta para las inversiones recíprocas en los ámbitos del transporte, los puertos, la energía, la industria y los servicios. Pero también se busca aumentar la cooperación militar de defensa y de seguridad entre ambas naciones. La alianza entre dos de los países que se han visto afectados con sanciones por parte del gobierno estadounidense, causa consternación entre sus adversarios. Ya que muchos en occidente esperaban que tanto China como Irán se dieran frente a la presión, pero como vemos, no ha sido así. Y en algunos medios ya se han lanzado a nombrar explícitamente a China e Irán como el nuevo eje del mal. El acuerdo al abrir las puertas a Irán a la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, que es básicamente un esquema de infraestructura de varios billones de dólares destinados a extenderse desde el este de Asia hasta Europa. Y que tiene como objetivo expandir significativamente la influencia económica y política de China. Y ha generado preocupación en Estados Unidos. Muchísima preocupación por todo lo que hay en juego. Soy Gabriel Bulgakov y en este video les hablaré de cómo China ha dado una nueva vuelta de tuerco en sus aspiraciones a convertirse en la primera potencia. Logrando más combustible barato que le brindará un socio en Apuros, Irán. Quien está agradecido con China por un pacto que le ayudará en su crecimiento. Les explicaré cuáles son los beneficios que obtienen ambos firmantes y cómo China está jugando con guantes de seda en una convulsa región en la que ha logrado lo imposible, tener a árabes e israelitas contentos. Este video es importante porque es la avanzadilla de lo que puede lograr China en Oriente Medio en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda. Y en un momento en el que el mundo busca rutas alternativas para el comercio mundial. Sin más introducción, empecemos. Y no olviden presionar el botón unirse para ver algunas ventajas del canal. Irán, un país rico en petróleo y regionalmente influyente pero sancionada por Estados Unidos, y la poderosa China también presionada por Estados Unidos, han firmado un plan de 25 años para mejorar la cooperación estratégica integral bilateral, que sigue a una declaración conjunta emitida en el 2016 de que establecerían una asociación de cooperación. Esto inserta una nueva pinza estratégica en Medio Oriente para Estados Unidos y sus aliados. El acuerdo refleja la necesidad tanto de China como de Irán de buscar un desarrollo basado en el principio del beneficio mutuo. ¿Cómo se desarrollará realmente? Pues eso está por verse. La presentación del acuerdo llegó en el momento exacto en el que el mundo miraba como un barco, el Ever Given, detenía el comercio mundial en el canal de Suez y se ponían sobre la mesa rutas alternativas para la carga. Entre ellas la iraní junto a todos los corredores ferroviarios terrestres en Eurasia, y la posibilidad de trenes de carga repletos de mercancías interconectándose. Así las cosas, este acuerdo chino-iraní puede ser el desarrollo geoeconómico y político más importante en el sudeste de Asia en mucho tiempo. Puesto que la posibilidad de que en unos años todo esto se pueda llevar a cabo con trenes de alta velocidad es algo muy importante a tener en cuenta en el comercio mundial. Desde la revolución islámica en 1979 Irán se ha enfrentado a grandes desafíos debido principalmente a las sanciones occidentales, especialmente estadounidenses, la agitación sociopolítica interna, la guerra Irán-Iraq y las crecientes tensiones con algunos países occidentales y vecinos. Para poder encontrar un camino de desarrollo que se adapte a su realidad, Irán ha tenido que buscar nuevos socios y China se ha convertido en uno de ellos. En videos anteriores como el de China en África o los préstamos chinos, los cuales los invito a volver a ver, les explicaba que Pekín tiene un gran respeto por sus socios y no condiciona sus políticas ni sus métodos. Y esto es algo que a Irán le va muy bien, debido a los numerosos frentes abiertos con Estados Unidos o Israel. La política de Irán de mirar hacia oriente presentada por el gobierno del expresidente Mahmoud Ahmadinejad ha buscado mejorar las relaciones de los persas en el este de Asia. En el 2018, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, declaró la preferencia en oriente, con lo que muchos entendieron que Irán se centraría más en profundizar los lazos diplomáticos y económicos con los países asiáticos. Y esto se ha convertido en la estrategia diplomática de Irán. Para ellos, fortalecer su asociación estratégica con China es una parte obvia de esta estrategia. Y para China, Irán ocupa un lugar importante en la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda. China, a principios de la década de 1990, buscando satisfacer su creciente demanda de petróleo, gracias a su rápido desarrollo económico y social, comenzó a buscar nuevas fuentes de energía y trató de ampliar sus relaciones con los principales países productores de petróleo y gas. Momento en el cual Irán se convirtió en un importante proveedor de energía para China. En un mundo en constante cambio y mientras China enfrenta desafíos cada vez mayores, es normal que quiera fortalecer su asociación estratégica con Irán, dada su posición geoestratégica. En tales circunstancias, la reciente firma del plan de 25 años puede ayudar a los dos países a beneficiarse aún más el uno del otro e inyectar nueva vitalidad a su colaboración de beneficio mutuo. Cabe decir que China tiene acuerdos de cooperación estratégica similares con otros cinco países de Oriente Medio, incluidos Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, que son rivales regionales de Irán. Y también tienen acuerdos de este tipo con Rusia, la India, Egipto, Pakistán, Irlanda y Qatar. Los invito a poner a ciegas un dedo en el mapa y les será difícil no encontrar ahí inversiones chinas. Es cierto que el acuerdo chino-iraní se alcanza al inicio de la administración Biden, pero sería un error considerar que está dirigido contra Estados Unidos. Porque de hecho, como ya les dije, China e Irán comenzaron a discutir el plan de cooperación en el 2016, cuando las relaciones entre China y Estados Unidos todavía estaban bien. Sin embargo, dada su gran escala, el plan de cooperación provocó acalorados debates en Irán y algunos países lo ven con malos ojos. Es comprensible que algunos países occidentales y en el mismo Oriente Medio tengan una visión negativa de esta asociación, ya que supone que aumentaría la influencia de China en todo el mundo y frustraría los esfuerzos de muchos por contener a China. Efectivamente, les hablo de los países que apoyan las sanciones contra Irán y no quieren que la República Islámica se desarrolle a través de su cooperación con China. Incluso dentro de Irán hay algunas voces que dicen que el acuerdo beneficiará a China más que a Irán y socavará las relaciones de Irán con Occidente. El comercio entre China e Irán ascendió a unos 31 mil millones de dólares en el 2016 tras la conclusión del histórico acuerdo nuclear multilateral de Irán. Pero ha disminuido después de que Trump impusiera duras sanciones a Irán y se retirara del acuerdo en mayo del 2018. A pesar de la oposición de los otros firmantes, Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y China. En la situación actual la idea es que el comercio chino e iraní se reanude y crezca el interés mutuo de las dos partes y de esta forma contrarrestar a Estados Unidos y sus aliados. El viaje del canciller chino Wang Li a Oriente Medio también incluyó la formación de un plan de seguridad regional con Arabia Saudita, una reunión en Estambul con su homólogo turco y un anuncio de que los Emiratos Árabes Unidos producirán 200 millones de dosis de la vacuna china Sinopharm. Mientras tanto, las empresas estatales chinas están ampliando sus inversiones en Israel, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. China se ha ofrecido como mediador para resolver las disputas persistentes en la zona, incluso sobre el programa nuclear de Irán. De hecho, China está dispuesta a acoger conversaciones directas entre israelíes y palestinos, dando a entender que el dominio estadounidense en la región ha obstaculizado la paz y el desarrollo. China ha tenido cuidado de no asociarse con Irán demasiado, de tal forma que pudiera poner en peligro la relación con Arabia Saudita y sus aliados árabes. En el 2019, China cubrió alrededor del 17% de sus necesidades con petróleo saudita, mientras que el 10% provenía de Irán, que pasó a ser solo el 3% cuando entraron en vigor las sanciones estadounidenses. Es importante decir que China también tiene buena cooperación militar y de inteligencia con Israel, que también es otro importante adversario regional de Irán. En resumen, amigos, China está muy bien ubicada en la candente región de Oriente Medio y tiene muy buena amistad con países que son enemigos entre sí. El acuerdo es solo una hoja de ruta para la Asociación Estratégica Integral Chino-Iraní y el desarrollo de su relación depende de la profundidad y el alcance de su cooperación. El comercio y la inversión bidireccional están valorados en 400 mil millones de dólares. China invierte unos 280 mil millones de dólares en el sector energético de Irán y 120 mil millones de dólares en transporte, telecomunicaciones y manufactura. Un beneficio mutuo importante es la garantía de China de comprar petróleo iraní durante 25 años a un precio con descuento y la garantía de Irán de suministrarlo, asumiendo que haya suficiente estabilidad a largo plazo en Oriente Medio para permitir que eso suceda. Para Irán, el acuerdo es vital. La asociación le daría un muy necesario salvavidas económico para poder eludir las sanciones de Estados Unidos. Los acuerdos bilaterales de compensación financiera permitirán el comercio del principal recurso de exportación de Irán, el petróleo, sin involucrar el sistema bancario y financiero internacional, o sea, mediante pagos directos en sus respectivas monedas nacionales, cosa que de paso fortalece al yuan y en el futuro al yuan digital. Por otro lado, la economía de Irán también se beneficiaría significativamente de industrias nuevas y mejoradas y de los empleos que crearían. Para China, los múltiples beneficios incluirían el suministro garantizado a largo plazo de petróleo a un precio con descuento, el uso de Irán como un centro para avanzar en el corredor de transporte terrestre de la iniciativa de la franja y la ruta entre China Occidental y Turquía, y oportunidades de comercialización y fabricación de productos chinos. Esto se daría en muchos casos a expensas de los europeos que están severamente limitados o intimidados por las sanciones estadounidenses. El presidente estadounidense Joe Biden se ha ofrecido a reanudar las negociaciones con Irán sobre el acuerdo nuclear del 2015, que Trump derogó tan solo tres años después de su firma. Los funcionarios estadounidenses dicen que ambos países pueden tomar medidas sincronizadas para que Irán cumpla con los términos del acuerdo, mientras que Estados Unidos levanta gradualmente las sanciones. Irán se ha negado a hacerlo y China la ha respaldado, exigiendo que Estados Unidos actúe primero para revivir el acuerdo que rompió, levantando las sanciones unilaterales que han sofocado la economía iraní. Una cooperación más profunda entre China e Irán, especialmente cuando se considera en el contexto de sus estrechos lazos con Rusia y las relaciones difíciles de estos tres con Estados Unidos, muestra un fuerte potencial para cambiar el panorama estratégico regional. Con una Turquía alejándose de Estados Unidos y yendo hacia China, Rusia e Irán, a pesar de las diferentes posturas con respecto a Siria, las alianzas que surgen en una región del mundo que es estratégica y económicamente importante, representan un desafío mayor para la administración estadounidense de lo que se había anticipado. Y es que todo parece indicar que son las mismas decisiones de estrangulamiento económico de Estados Unidos contra otros países, lo que hace que estos se unan y creen nuevos y peores dolores de cabeza para Washington. ¿Quién es el culpable de que todo esto suceda? Pues la respuesta es evidente. Estimados amigos, en este canal seguiremos observando cómo se van moviendo las fichas en el tablero internacional para proporcionarles toda la información de forma veraz, clara, didáctica e imparcial. Que como ustedes ya saben, son cuatro marcas que caracterizan a este canal y a este bigotón. Mientras, no olviden hacer el bien sin mirar a quién, como China e Irán, quienes nos enseñan una vez más que hay más mundo e intereses que los de Occidente. Todos hemos escuchado a Vladimir Putin hablar de que el mundo cada vez es más multipolar. Pues este acuerdo entre chinos e iraníes es un ejemplo. Aunque algunos ya le hayan querido poner etiquetas como la de el nuevo eje del mal. ¿Creen que es justo que las naciones deban hipotecar su desarrollo y anhelos a como Occidente quiera y decida? Déjenme saber su opinión en los comentarios. Un abrazo virtual a todos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!